¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a un espacio geográfico. En esta ocasión lo que vamos a hacer es trabajar sobre algunas teorías geopolíticas como para ampliar un poco el conocimiento sobre estas cuestiones. Habíamos visto en el video del determinismo geográfico que del subcampo de la geografía política se desprendía en otros campos de conocimiento, de estudio, que era precisamente la geopolítica. Habíamos mencionado una serie de geógrafos que habían hecho su aporte al campo de la geopolítica, pero vamos a centrarnos en la idea de uno en particular y pensarlo en su contexto y también en la actualidad. Ese geógrafo, tal como les había mencionado anteriormente, es Halford Mackinder, que va a ser un británico que en el año 1904 va a proponer en un texto, en un paper, la idea de lo que se conoce como la teoría del Heartland o la teoría de las áreas pivots o de los pivots geográficos. Esto lo que va a proponer precisamente Mackinder es, a través del análisis del mapa, de la proyección que cualquiera de nosotros puede ver hoy en un planiferio, pensar en cómo podría estratégicamente dominarse el mundo a partir de la posesión de determinados territorios. Lo que va a proponer como hipótesis principal es que aquella potencia que pueda conquistar una porción determinada del territorio del planeta puede, a su vez, llegar a conquistar el mundo entero. Y para ello lo que va a hacer es dividir al planiferio, dividir al mundo, en tres regiones puntuales que van a ser. La primera de ellas es lo que se va a conocer como precisamente el Heartland o el área principal, el área corazón, que va a estar compuesta por todo lo que es Europa Oriental y el Asia, el norte y centro de Asia, y principalmente territorio de Rusia, aparte de lo que es Mongolia. El segundo recorte que él va a plantear es que esa área corazón, ese Heartland, va a estar dentro de lo que él denomina como una isla mundial, que es la mayor extensión de tierra emergida dentro de la superficie terrestre, que es la conjunción entre Europa, Asia y África. A su vez, él va a denominar a otras dos áreas como Rimland, como áreas anillo, como áreas que rodean, que van a ser el creciente interior, que va a estar comprendido por el Reino Unido, por Japón y por Medio Oriente, y a su vez otra área de menor importancia, que es el creciente exterior, que es el que va a estar compuesto por el continente americano y por Oceanía. En importancia, sería primero la isla mundial, después el creciente interior y el creciente exterior. A través de estos cuatro anillos, él va a proponer que aquellos que controlen las áreas centrales, paulatinamente podrán ir controlando el resto del mundo. Y, lógicamente, en términos de política internacional, lo que va a proponer, o la teoría de Mackinder, lo que propone implícitamente es la utilización de lo que se conoce como el hard power, que es el empleo de la fuerza para lograr los objetivos y el conflicto directo. ¡Gracias! De menor importancia, pero es necesario para considerar. En paralelo a la teoría del hard-land de Mackinder, va a surgir otra teoría, que también la mencioné en el video anterior, que es la del norteamericano Mahan, que lo que va a plantear es algo muy similar a lo que plantea Mackinder sobre la idea del hard-land, pero desde lo que es el dominio marítimo. Así como Mackinder va a plantear esta idea de hard-land, isla mundial y las dos crecientes, lo que va a plantear Mahan es que todo aquel país que quiera apoderarse del control de los mares y, a su vez, del control del mundo, va a tener que cumplir con cinco condiciones para poder acceder a esto. Esas cinco condiciones que Mahan va a proponer para que cualquier potencia pueda tener el dominio marítimo y, por ende, el dominio mundial van a ser las siguientes. En primer lugar, la necesidad de pensar en un comercio exterior, una potencia que tenga la idea de comerciar con otros países. En segundo lugar, que ese país tenga una buena marina mercante para poder vehiculizar este comercio. En tercer lugar, una buena marina de guerra para que pueda defender a esa marina mercante. En cuarto lugar, lo que va a tener que tener son bases, bases estratégicas localizadas en distintas partes de los océanos para poder hacer escalas, para poder recargar combustible, para poder incluso hasta recargar provisiones, pero es necesario que tengan bases distribuidas por distintas partes del mundo. Y, finalmente, lo que es importante también para pensar es que es necesario que tengan territorios coloniales y no solo en dónde poder comerciar, sino también en dónde poder extraer las materias primas que les sean necesarias para garantizar esta maquinaria comercial. Si lo piensan en ese sentido, es la misma idea que propone Mackinder, pero más apuntada a lo que es un paralelismo a lo que fue el dominio de la flota británica durante los siglos precedentes al siglo XX. Entonces, la idea es plantear algo muy similar al británico, pero no sobre la tierra, sino sobre el mar. También la teoría de Mahan va a estar basada pura y exclusivamente sobre el hard power, sobre el empleo de la fuerza como medio para poder alcanzar estos objetivos. Ahora bien, tal como les dije, la particularidad que tienen las ciencias sociales en cuanto a lo que son sus corrientes, sus enfoques, es que nunca van a perder vigencia, y no es que uno mire la teoría del Heartland de Mackinder y mire la teoría de Mahan y digan, bueno, esto quedó en el pasado, sino que vamos a poner un pequeño ejemplo práctico como para comparar que, acá en un retitorio les voy a colocar las imágenes como para que lo puedan apreciar, pero que es el proyecto que a partir del año 2013 desarrolló la China de Xi Jinping. Lo que el presidente chino propuso es relanzar la ruta de la seda a través de un proyecto que él va a llamar OVOR, en inglés es One Belt, One Road, es un cinturón, una ruta, y que lo que va a tratar de hacer con este proyecto es recuperar, no recuperar, sino mejor dicho, afianzar el dominio o afianzar la expansión china a lo largo y a lo ancho del mundo. Cuando vemos el gráfico de lo que es esta idea de OVOR, van a ver que si uno lo superpusiera con el gráfico de la teoría del Heartland de Mackinder tienen muchísimas similitudes y cuando a eso uno le suma la teoría de Mahan, se va a dar cuenta que el plan de recuperar o de regenerar la ruta de la seda, tanto por vía territorial como por vía marítima, responde en cierta forma a una conjunción de esas dos teorías de principios del siglo XX. ¡Gracias! ¡Gracias! Solo como para tener algunos datos en particular, esta nueva ruta que propuso el gobierno chino va a incorporar aproximadamente a 60 países que en el total de la sumatoria lo que va a tener es un aproximado de un 75% de las reservas energéticas mundiales comprobadas, un 70% de la población y un 55% del PBI global. Si lo pensamos, si esto se puede concretar, es un potencial enorme para este proyecto chino. Por eso muchos teóricos lo que van a pensar es que esto en nuestra contemporaneidad podría pensarse como un plan marcha al chino, o sea, una alternativa más que viable de lo que son las políticas norteamericanas pensada con una forma estratégica de aplicación totalmente distinta que es lo que se conoce como el soft power, precisamente que es lo opuesto al hard power. El hard power es la confrontación directa, mientras que el soft power es lo que sería la influencia de distintos territorios, desde distintos estados, pero partiendo de lo que es lo cultural, lo ideológico, lo psicológico y que está muy centrado en lo que es el apoyo financiero para el desarrollo de los países. Podría decirse incluso que China tiene una perspectiva bastante paternalista en este sentido porque lo que hace es contribuir con la generación de infraestructura, con la generación de escuelas, con la generación de hospitales, siempre en territorios extranjeros, apuntando a generar cierta empatía entre el país que pone la inversión y el país de recepción. Así que como verán, y como lo es todo en geografía, nada pierde vigencia, sino que todo tiene hoy por hoy una importancia considerable, nada más lo que hace falta es quizás interpretar o pensar un poco en cómo podemos interpretar lo que nos ocurre en el mundo actual en base a las teorías que datan ya de hace mucho tiempo. Así que bueno, espero que les haya servido, no les quitan mucho más tiempo y nos vemos. ¡Gracias!